La tradición, el arte, la historia, la diversidad y sobre todo la ilusión de un pueblo de mostrar lo mejor de sus costumbres forman parte del tradicional carnaval andahuailino denominado Pugyay, que esta vez tuvo como escenario las instalaciones del Palacio Legislativo dentro del lanzamiento de las actividades de esta fiesta popular de Andahuailas. Pugyay significa juego y está asociada al trabajo y maduración de productos del suelo y del agua desde la época incaica. Sí, es un carnaval ya donde 12 años se celebra y se festeja un carnaval originario, ancestral, andino, donde se vive todo este mundo indígena, campesina, en Andahuailas, cuyo actor Isaac Vivanco, que en paz descanse, un gran intelectual, hoy en remembranza de ello, una vez más se viene a Palacio de Gobierno, en el Patio de Honor se ha hecho este lanzamiento y desde acá invitamos a todo el pueblo peruano a que participen este 9 y 10 de marzo de estas fiestas donde tiene bastante cultura, arte, folclor y el turismo vivencial.